Hoy nos visita Javier Salas, un benadense que recorrió el mundo en bicicleta y a partir de ese viaje comienza un contacto con la naturaleza, con la humanidad, con los lugares, con la ecología y nos va a estar contando cuál fue ese recorrido, ese viaje por el mundo y es un viaje interno también, ¿no es cierto? ¿Es así Javier? ¿Fue un viaje interno también? Buenas noches Juan José, la verdad es un gusto estar en tu programa y sí, sin duda fue tanto interno como externo el viaje, fue muy interesante. Me contabas que tenías 16 años cuando saliste, la verdad que animarse a eso... Sí, desde muy chiquitito mi pasión fue la bici porque nací en una cortada, la Pasaje Bomberos Voluntarios, de los cuales... Éramos casi vecinos. Vivíamos 28 chicos ahí disfrutando y bueno, siempre arriba de la bici y siempre jugando en esa cortada desde ahí, cumplí 16 años y en un momento fui al garage de mi abuelo y le dije si me la vendía la media carrera, la bici de media carrera que tenía en el garage y él me dijo que me la regalaba. Entonces desde ahí até dos mochilas y a la semana ya emprendí un viaje a Ushuaia con 16 años, obviamente diciéndole cosas indebidas a mi mamá que me iba de un amigo a Córdoba y que le iba a llamar todas las semanas. Pero me fui directamente a Ushuaia y bueno, y en un viaje prácticamente que duró tres meses, que fue increíble, increíble ese viaje y fue un inicio de un montón de viajes que bueno, que después fueron sucediendo desde acá ya hace casi 30 años. ¿Nunca te bajaste de la bici? Sí, me bajé de la bici para hacer diferentes proyectos en diferentes partes del mundo, por ejemplo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, me bajé para desarrollar el plan de bicicletas de Buenos Aires que constó en tres pilares, el hecho del diseño de la ciclovía que fui yo el que la diseñó, el alquiler público de bicicletas y un plan de aceptación de la bici de forma ciudadana que también se logró, o sea los tres puntos se lograron y la verdad que fue increíble y fue un aprendizaje increíble, eso demoró aproximadamente año y medio, dos años. Vos estabas instalado en Buenos Aires, ¿cómo llega ese acercamiento para poder desarrollar eso que era realmente grande? Sí, en un momento hice una carpeta con esos tres pilares, lo presenté en el Banco Mundial del cual me dieron 5 millones de dólares el Banco Mundial y bueno, precisábamos la firma del jefe de... de gobierno de la ciudad que era Macri en ese momento de jefe de gabinete Larreta y bueno, me atendieron bien y al mes empezó Guillermo Dietrich, que era el subsecretario de transporte en ese momento y empezamos a... A diagramar. A diagramar. Y en el... ¿Qué edad tenías ahí? ¿Jóven? Sí, era joven. ¿Estás muy joven aún hoy? 25, 28 años, 28 años, sí, pero bueno, la verdad que todos los proyectos que armé ahí en Cava fueron mágicos, las escuelas verdes, Prioridad Peatón, hubo varios proyectos en Cava y bueno, desde ahí en el 2012 dije, bueno, ya estoy muy estresado con todos los proyectos y ya directamente salí de forma permanente, a viajar por el mundo en bicicleta. Desde el 2012 ya no me detuve. ¿Ya ahí no te detuviste? No. Bueno, 2012 fue un año de transformación, fue un año de cambios de paradigmas y bueno, también te llegó a vos por ese lado. Sin duda. A un mes y medio de haber llegado a Venado, anclándome, anclándome acá en Venado y la verdad que también es una experiencia inolvidable. Contame primero, a partir del 2012 cuando empezaste a andar por otros lugares, ¿qué fue lo que viviste? Porque también mientras estuviste en Argentina, si bien hay distintas culturas en nuestro mismo país. En el mundo atraes las cosas que realmente tenés que aprender y tenés que trabajar. Claro. O sea, eso sin duda es así. Lo bueno de ir en línea recta es que te hace aprender de forma muy eficiente el fluir, que uno siempre se apega a la mente. Y bueno, acá directamente la mente detona porque no sabe lo que le va a pasar y está siempre en la expectativa y siempre con miedo y siempre viendo y siempre tratando de acampar antes que se haga de noche, tratando de no viajar de noche y bueno, y viendo un montón de peligros y eso acalla la mente, el hecho de viajar en línea recta. Y bueno, eso también tengo un ejercicio muy fuerte de lo que es fluir y a mí me beneficia en el hecho del anclaje eso, pero también me perjudica en el hecho de que me hace volar mucho y bueno, y alguien me tiene que traer de la patita y volver a bajar a tierra. Pero bueno, son cosas positivas y negativas que toda forma de vida tiene. Todo tiene sus pros y sus contras, siempre digo. Sí, sí, y por ahí el hecho de tener una ducha, un baño, tener una cama, es reconfortante también. Sí. Y bueno, y sin duda una compañera que bueno, que en Venado ya hace un mes y medio, ya la tengo. Bien. Y bueno, eso te hace anclar muy fuerte. Te hace anclar. Sí, y los amigos, sin duda los amigos también. Volver a las raíces. A las raíces y al hecho del saber que el verdadero trabajo está con la familia de uno. O sea, ahí se juega la mayor liga que existe. Que no busquemos en otros lugares, en otros países, en otros destinos, sino que el hecho de tener al que nació al lado nuestro, a nuestro vecino, a nuestro hermano, a nuestro papá, a nuestro hijo, ahí se juegan las grandes ligas. No, porque uno siempre, muchas veces he escuchado, no, no, yo me voy a ir de Venado o me voy a ir desde mi lugar porque voy a estar mejor, pero uno si no resuelve situaciones acá, cuando te mudes, te mudas con todos, acarreando todas esas circunstancias que te vienen empezando y va a ser lo mismo en otro lado. Es lo mismo, pero siempre es mejor con la familia, siempre es mejor toparse con esa uvita que vino al lado nuestro del árbol de la vida. Por algo el cosmos nos hace venir como nos hace venir y en dónde también. En comunidad. En comunidad y todo tiene una razón de ser y es perfecto. ¿Qué lugares visitaste fuera de la Argentina? Bueno, primero contame en Argentina, ¿dónde recorriste en Argentina? En Argentina todo, toda Argentina. Fuiste para Ushuaia y de ahí empezaste a volver. Claro, claro, como viajé mucho, viajé por muchos lugares en muchas épocas y lo que fue el mundo, o sea, me lo recorrí todo, qué sé yo, me quedarían partes de, por ejemplo, qué sé yo, Mongolia, el desierto de Gobi, a ver, una punta del desierto de Sahara, no sé, la isla de Madagascar, que crucé un muy poquito tiempo. Pero después, o sea, yo tengo anécdota de todos lados y en todas formas, he hecho cosas que quizás humanamente son difíciles, pero como lo he hecho jugando, quizás el cosmos me dotó de otra energía y bueno, y las pude superar. Por ejemplo, el hecho de escalar montañas o pasar determinados lugares que son inhóspitos sin ningún tipo de raspón. Por ejemplo, yo estuve viviendo un año en el Amazonas y eso la verdad que si uno lo ve desde acá parece difícil, pero para mí fue algo que fue mágico. O sea, despertarte un día y abrir la carpa y encontrar miles de mariposas, que cada mariposa tiene 9, 10 colores, o sea, fue mágico. O sea, los pájaros, las lengüetas que se hacen en el Amazonas que, bueno, que se detienen por 30.000 años por bancos de arena y uno va y acampa en ese lugar y ve otra diversidad que no existe en el mundo, ni se conoce tampoco. O sea, en el Amazonas se están encontrando especies nuevas. Y bueno, todas cosas así muy mágicas. Que bueno, que si uno pone los pies en la tierra, el hospital más cercano está a 10 días de barco. Claro. O sea que... Si te pasaba algo grave, era quedarte ahí. Sí, sí. Pero bueno, nada, no me picaban ni los mosquitos. Y en la soledad absoluta. En la soledad absoluta, sí, sí, sí. Y el sustento, ¿cómo lo grabas? O sea, ¿hablás de que el universo provee...? Sí, yo escribí un libro, Sema Viajero que el Viento, y lo vendía mediante internet. Y después tenía determinados sponsors, como Shimano, Nordland, viendo las fotos del Facebook, del Instagram. Hacía aportes. Sí, hacía aportes y nos ayudó y me ayudaba. Bueno, de todo tipo de ayudas. Igual hemos hecho proyectos con comunidades de cicloviajeros mundiales. Por ejemplo, la página de Wonshower.org, que da albergue en todo el mundo. Por ejemplo, acá en Venado hay tres casas albergando en esa comunidad. En Buenos Aires hay 67 casas. Y en todas partes del mundo tenés... Tenés dónde parar. Tenés dónde parar y tenés gente que te espera del palo. Y te solucionan, sabes dónde están las bicicleterías y qué es lo que podés hacer y qué no. Y te da una mano. O sea, te da una mano, sí. Y está bueno conocer la ciudad con gente de la ciudad. Por eso nosotros no somos meros turistas, sino viajeros. Y porque queremos vivir la vida que vive la ciudad. La queremos conocer desde ese lugar. En primera persona. O sea, como lo vive el ciudadano, no como lo ve el turista. Claro, como lo vive el empleado del hotel y no como el que se alberga en el hotel. Claro. Sería así. ¿Y el idioma? ¿Manejaste el inglés? Sí, todo fluido. O sea, y si no manejás un determinado idioma, de última buscás el idioma símil que alguien lo puede hablar. Y empezás ese día, por ejemplo, qué sé yo, cuando uno cruza Rusia. Que bueno, que yo lo crucé con una comunidad esquimal en Trineo por el estrecho de Beric. De forma medio oculta, sin papeles, lo empezás a hablar. Te empezás a relacionar y ellos mismos te empiezan a enseñar. Entonces ya a las 100 primeras palabras ya empezás a hablar. Se empezás a comunicar. Sí, sí, no hay problema. Eso. Se aprende. Sí, fluido. Y se aprende muy rápido. Se aprende. Uno no tiene noción de lo rápido que se aprende cuando realmente lo necesitas. Yo siempre digo que el más fuerte no es el que más fuerza tiene, sino el que más rápido se adapta. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es adaptarnos de forma rápida y aprender los procesos. O sea, eso es fundamental. Claro. Ahí somos fuertes, realmente fuertes. Por más que no tengamos tanta fuerza. Sí. El tema de aprender los procesos. Sí. ¿En qué consiste? Aprender los procesos es abrirse al otro. A verlo como un espejo. A ver que lo que no me gusta en el otro es lo que me falta aprender a mí. Todas las cosas que me hacen ruido en el otro... Experimentaste la ley del espejo en primera persona. Todos. Todos son espejos. Lo aprendiste en esos contactos estrechos que fuiste... Estrechos. Y el primer espejo es la familia. O sea, todos los ruidos que te hace tu familia son cosas que uno tiene que aprender. Y bueno, y adaptarse y ir trabajando juntos. Claro. ¿Y siempre fuiste solo o se sumaba gente en el viaje, te acompañaban? De todo tipo de cosas. Por ejemplo, he ido con compañeros, con compañeras y bueno, ahora últimamente en Venado se me anexó Marina. O sea, como mi compañera. Y bueno, yo creo que de acá en más... ¿Ya van a empezar a fluir y a partir juntos? Sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, son todas cuestiones que uno también tiene que dejar a disposición del camino. El hecho de que se suba uno, lo acompañe uno y después es como la vida misma, ¿no? Entonces es la vida misma. Y acá la verdad que encontré en Venado Tuerto, cuando vengo ahora, hará un mes y medio, todas las respuestas que yo había salido a buscar a los 16 años, en 5 minutos. Las encontré acá. Sí. El problema es que no estábamos preparados para... Después de toda la vuelta. Sí. Y bueno, ahí reconocí lo que es el árbol de la vida y todas esas cosas que la gente dice y bueno, yo no entendía mucho. Claro. No entendía mucho hasta que lo viví en primera persona, en carne propia, y ahí lo empezás a saborear y decís, mira vos, ahí por ahí venía la mano. Era en Venado Tuerto donde me mandaron a nacer. Era por acá. Era por acá. Bien. Yo te pregunté si eras ecologista y me dijiste que no, que sos ecólogo. Ecólogo, sí, ecología. Lo mío es ecólogo. Sí existe la política, pero no existe la manipulación política ni el hecho de quererte imponer algo. No sé si... Que la política sea el medio y no... Y no el hecho de tratar de contactar con militantes políticos por medio de la ecología. O sea, que la ecología sea realmente honesta y verdadera y se baje al terreno. Y no una mera acción política para mostrar estrellas y bueno, y ganar galardones. Y ganar galardones para poder, qué sé yo, ir en determinados caminos que la verdad que no me interesan a mí. Y hoy en día en nuestro país hay conflictos con el tema de minería, en base a eso, ¿no? A los conflictos políticos con los gobernantes que permiten cuestiones. ¿Cómo sentís eso? Sí. Primero, con respecto a la minería, al haber tanta minería en lo que fue una parte del mundo, que es entre China y la India, yo estuve ahí y percibí que la energía más importante del mundo empezó a pasar por los Andes. O sea, cuando uno viaja en bicicleta por los Andes percibe eso. O sea, percibe una importante, digamos... Movimiento energético. Claro, concentración de energía. Concentración de energía. Que no es normal y antes no sucedía. Los Andes sí se está haciendo minería a cielo abierto, qué sé yo. O sea, está bien, está mal, pero no creo que ese caudal energético que está pasando por los Andes se pierda por mucho tiempo. Porque está muy disipado el hecho de las riquezas en las montañas. Es un terreno gigantesco los Andes. Gigantesco. Cuando uno lo surca en bicicleta se da cuenta que le va a demorar mucho tiempo sacarle la vibración a ese lugar. Bien. Es la columna vertebral de América Latina. Sin duda, sin duda. Y bueno, hay un lugar importante en el mapa que es en el Valle de la Luna del lado de San Juan y del otro Valle de Elqui. Que bueno, que ahí encontré un foco energético importante también. O sea, importante para ir a visitar, ¿no? Sí. Y recargar y cambiar la energía de uno mismo. Sí, sí, sí. ¿De qué hablas cuando hablas de energía? Energía es todo. O sea, es absolutamente todo. Cuando uno toca el dedo con una pared se tiene que dar cuenta que no la está tocando. Que entre medio de la pared y el dedo hay energía. O sea, todo, cada célula, o sea, material, o sea, visible y no visible. O sea, todo, todo es energía. Todo es energía. Sí, todo es energía. Pero también es cierto que en determinados lugares fluye de otra forma. O sea, y uno lo nota en el aire, lo nota el hecho de armar una carpa y estar al lado de un río. Lo percibe. Lo percibe. O sea, lo percibe y es algo increíble eso. Sí. Y el viajar arriba de la bici, sin duda, me hizo un ser muy perceptible. O sea, percibo todo. Claro, porque aparte estás en contacto permanente. Permanente. No hay nada que te separe de la energía. Incluso en un automóvil vos tenés toda la carcasa que... La carrocería que te va separando de la naturaleza. Incluso en una moto, uno va con un casco que lo protege más, con más vestimenta. La bici va más libre. Yo lo que percibo que en determinado momento aprendí a percibir desde la bici y me he subido a autos y percibo desde la misma forma. Bien. Lo que no percibo son los olores y el viento en la frente y determinadas cuestiones que son, puede llegar a ser de humedad y calor. Claro. Pero después los demás se perciben. El resto lo perciben. Pero incluso en la bici, la energía que genera el movimiento sos vos mismo, proviene de vos. Eso también. Sí. Ese movimiento energético. Sí. Desde que descubrí que cada persona, energéticamente, somos 100 watts. O sea, es una bombita de 100 watts. Somos una bombita de 100 watts. Bien. Y lo que se puede hacer con esos 100 watts de energía de forma directa es algo mágico, es increíble. Se pueden hacer millones de cosas. Se pueden... O sea, tu vida puede ser mágica. Depende de cómo la utilicemos y cómo nosotros canalicemos esa energía. Perfecto. Mejor imposible, como lo dijiste. Bien. Es así. Y este regreso a Venado también te hace tener proyectos que tienen cosas muy importantes en vista para Venado, para la región. ¿Algo que están ahí grabando? Bueno, en eso se está armando todo. Estamos armando muchos proyectos para Venado Tuerto. Y bueno, y encontré un gran amigo en Carmen que, bueno, que gracias a la vida me unió. Y bueno, estamos vinculándonos y es gente muy, pero muy gigantesca. Que existe acá en Venado, que yo cuando fui la verdad que no los conocía. Y bueno, o sea, estamos ahí y bueno, y le agradezco a todos porque la verdad que fue un viaje mágico y de aprendizaje. Y cuando volví me di cuenta que me había ido para volver diferente y mejor y para dotar a esta región de todo lo que aprendí. De todo lo que aprendí que, bueno, que desde ahora va a estar lindo. O sea, va a estar lindo. Desde ya le dejo mi Instagram, arroba viajerosvientos, para que el que quiera participar con nosotros y que le contemos un poco las experiencias y que le contacte con mis amigos para hacer diferentes proyectos para Venado, Tuerto y la zona. Bueno, inclusive a Carmen, donde es Andrés, el amigo este que yo estoy hablando. ¿En qué consiste ese proyecto de Carmen? ¿Querés contarte un poquito más? De todo un poco, o sea, es multifacético. Es decir, desde el tránsito de Venado hasta diferentes cosas. Pero lo importante acá es sumar. Sumar a la región, sumar a la ciudad. Y bueno, y empezarnos a vincularnos en nuestra esencia. Y no tanto desde la hipocresía y la riña. Que es la vibración de la tierra ahora. O sea, la vibración de la tierra ahora es de hipocresía y riña. Y visiones y grieta. Sí, y nos tenemos que empezar a vincularnos desde el amor y la esencia, sin duda. Y desde las similitudes. Porque hasta ahora, desde las religiones y los partidos políticos, vienen peleando por las diferencias. Y nunca pusieron enfoco en las similitudes, que por ahí las religiones las tienen muchas. Y hay partidos políticos que también tienen muchas similitudes, que podrían sumar a lo que es el bien común de la comunidad. Claro. Y bueno, sí, hay que ser hitos interreligiosos, interculturales. Y llamar a todos los partidos políticos y ponernos a trabajar. Pero acá el tema es, si no asociamos nuestros trabajos y proyectos al amor, ya el camino ya no sirve. Podemos ser de derecha, de izquierda, de centro. Pero si nosotros no asociamos nuestros proyectos al amor real, nuestros proyectos no sirven. Eso la tenemos claro desde el armado que nosotros estamos haciendo. ¿De qué hablas cuando hablas del amor real? El amor real es conocer nuestro propio yo, amarnos a nosotros mismos, y de nosotros mismos, cuando nos amamos y conocemos el amor, amamos a los que nos rodean. Porque nos decían en la Biblia siempre, en Catecismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero nunca nos enseñaron cómo amarnos a nosotros mismos. Bueno, es un método de última, me escriben en el Instagram, yo lo voy a visitar. La verdad que a mí me resultó muy mágico desde que nací. ¿Cuáles son los tips para amarnos a nosotros mismos? ¿Por dónde empezamos? Sí, el primer paso es el reconocimiento de que nosotros no somos nuestra mente. Ese es el gran tip. ¡Uf! Sí, el hecho de... Claro, ¿quién somos? Y desde ahí, bueno, empezar a conectarnos. Pero el hecho ese, que nosotros no somos nuestra mente, que el dolor, la infelicidad, y todas esas cosas malas que nos suceden, se encuentran en ese lugar, en la mente. La mente nunca se puede separar porque está integrada a nosotros, pero se puede empezar a agigantar algo que tenemos en el pecho que se llama corazón. Y eso es lo que nos tiene que empezar a unir en la integración con la mente también, porque va todo junto, o sea, somos un ser íntegro. Somos cuerpo, mente, alma y espíritu. Perfecto. Y poder, a partir del amor y a partir de acallar la mente y calmarla, porque la mente siempre nos está llevando o al pasado o al futuro, buscando la seguridad. Claro, sí, sin duda que nosotros nos tenemos que encontrar en el presente. Y bueno, el hecho de mi viaje en bicicleta y todos los días transcurridos viajando y en aprendizaje permanente, me haya hecho ver que el hecho de vincularme con mi respiración y con las cosas que te pasan en ese momento instantáneo mágico que es el presente, es donde nosotros tenemos que estar muy despiertos y vinculados. Desde ahí se empieza a fluir de forma diferente. Aparte lo maravilloso es eso, que vos en este viaje en bicicleta vas generando todo lo que invitado tras invitado nos viene contando qué es lo necesario para estar bien y para estar conectado con el ser. O sea, la actividad física, la respiración consciente, el contacto con la naturaleza, es todo lo que nos hace bien. La actividad física no competitiva, el hecho de tocar las casas de los demás y que los demás te las abran y te armen un city tour de todo tipo de actividades y cosas, porque yo tengo una experiencia de cosas que son increíbles, de gente muy grosa que me ha abierto las puertas y me ha enseñado cosas que a los demás, que no salen en ningún lado y a los demás por ahí no tienen tanto acceso y bueno, y es a eso también a lo que vamos a desarrollar en Venado y en la zona. Cosas que fueron de aprendizaje permanente en muchos años viajando y bueno, ¿y por qué no acá en Venado también tenerlas? Y aprender a disfrutar del viaje más allá de la meta. Sin duda. Volvemos a dar cómo se puede contactar la gente con vos, ya llegamos al final, ya estamos llegando al final del recorrido. Bueno, se pueden contactar por mi Instagram, que me escriban ahí, tengo el Instagram abierto, arroba viajerosvientos y bueno, y en mi Facebook, Javier Salas, ahí me van a encontrar. Y bueno, los espero, los espero para que se contacten conmigo y bueno, y empecemos a relacionarlos acá en Venado. Acá en Venado no me faltan amigos, pero tampoco me sobran y bueno, y quiero conocer más gente. Estamos abiertos los brazos para conocer al que quiera ser conocido, ¿no? Un placer con haberte conocido, Javier. También no te conocía, me hablaron de vos hace poco, empezamos a charlar y me pareció muy interesante para que estés y cuentes tu experiencia y realmente ha sido sumamente enriquecedora. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido un gusto estar al lado tuyo. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Es fundamental empezar a recorrer el camino, disfrutar del viaje, contactar con la naturaleza, ser lo que uno siente ser, dar el salto. No debe ser fácil tomar una decisión a los 16 años de agarrar una bicicleta y empezar, o quizás a los 16 años es fácil. La complejidad la empezamos a tener cuando empezamos a crecer y dejamos de ser niños y dejamos de tener esa impulsividad. Pero la vida es hoy. Dar ese gran paso y empezar a hacer lo que tenemos ganas de hacer es fundamental para estar bien con uno mismo y sumarnos a estos proyectos porque es para el bien de toda la comunidad, para el bien propio y para el bien del otro. Y eso es fundamental para esta nueva humanidad que se viene gestando.